Gracias a Dios este grato momento que estamos pasando y para decirles a todos ustedes feliz 16 aniversario por nuestra institución Aura y Huancayo. El día de hoy estamos aquí reunidos celebrando gratamente este 16 aniversario. La bienvenida a todos ustedes, a todos los socios antiguos y nuevos por apoyar a esta gestión. Muchísimas gracias por su participación y vamos por más. Gracias señores socios y vamos a pasar a repartir las cintas y todos los detalles que hay para la institución. Bienvenidos nuevamente. Gracias, bravo. Un aplauso para los socios. Buenos días señores socios, agradeciendo a nuestro divino señor todopoderoso hoy estamos acá con vida y salud para seguir sumando a esta institución Aura y Huancayo. Señores socios, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles por la participación y por ser, por formar parte de esta institución maravillosa Aura y Huancayo. Señores socios, inculcarles que esta fiesta no es de la junta directiva. Esta fiesta es de todos ustedes, señores socios. Todos son patrones y así que hay que poner pilas de entusiasmo a esta bonita fiesta, por favor. Hay que gozar con estas poderosas orquestas. Bienvenidos a los tazos de Huancayo, que ha habido la sensación de América, su magüaita y muchos más que van a estar presentes hoy día. Señores socios, por favor se les pide que haya bastante entusiasmo a cada uno de ustedes. Con ese amor, con ese corazón a nuestra institución, hay que ponernos la camiseta, señores socios. De tal manera, agradecer por el suculento desayuno de nuestro presidente Michelle Cairo y su linda esposa Rosy Romero y familia. Gracias, compadito lindo. Sé que pasar una presidencia de Aura y Huancayo no es tan fácil. Es mucha preocupación, tiempo y verdad, hay muchas cosas. Y verdad, felicitarte, compadre, por el entusiasmo. Tantos años de presidencia 3, tercer periodo. Y verdad, gracias por el desayuno que hemos degustado. Sé que todos estamos contentos. Ahora con el corazón, con el estómago lleno, vamos a bailar mejor. Señor presidente, muchísimas gracias. Dios que te bendiga. Sé que hoy día lo vamos a pasar fenomenal, muy bonito. Con Dios todo es posible y todo se puede. Gracias, señores socios. Y muchas gracias, compadito, señor presidente. Gracias, compadre, por favor. Gracias, compadre, por favor. Gracias, compadre, por favor. Gracias. 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 Señores socios, por favor, su atención una vez más. Eric. Señores socios, su atención, por favor. En esta bonita mañana, ¿no? Tenemos la presencia de nuestro socio Óscar Vélez, esposa Anita Veñaneda, quienes vienen a deleitarnos con este delicioso néctar para todo el conjunto de la obra Iguancayo. Muchísimas gracias, Susquita. Muchísimas gracias, mamita, mamita, por este detalle. Gracias. Muy agradecido. ¡Viva! ¡A los años! La viva, por favor, la viva, orquestazo de Huaycachi. Gracias, señor Oscar Vélez, señorita Veñaneda. Gracias, señor. La viva, por favor. La viva, por favor. La viva, por favor. Y, pues, su atención, por favor. poder dar el saludo a todos los integrantes por el aniversario y también darle la bienvenida, sabemos que ahora radica en la capital Lima. Señor Oscar Benis, buenos días. Buenos días con todos los presentes. Buenos días con todos los presentes. Lo primero pues quiero felicitarlos a todos. Felicitarnos en este caso por estos 16 años de fundación, de creación del conjunto de la Asociación Cultural Aguero y Huancay. Qué rápido pasan los años. Muy rápido pasan los años. Cómo no de repente recordar el inicio de vuestro conjunto. Ya todos sabemos quiénes son los fundadores, a quienes dicho sea de paso los quiero felicitar por llevar en alto el nombre de Aurey Huancayo. Espero que no solamente sean 16 años, sino también sean muchos años más de unión, de amistad. Hablar de Aurey Huancayo es sinónimo de unión, sinónimo de alegría, sinónimo de entusiasmo, sinónimo de actitud que todos le ponemos durante las festividades, tanto en febrero o marzo, a veces carnavales, y ahora también en vuestro aniversario. No quería ser ajeno, yo y mi esposa Anita Bellaneda, y quiero pues de repente mostrar mi alegría, mostrar de repente las felicitaciones a todos los que en el día a día organizan a este bonito conjunto, con unas cajas de cerveza. Michelle, Cairo, amigo, Rocío Romero, amiga, y todos, Donato Póker, yo de Mendoza. Quería también hacer un propicio aquí en la casa de nuestro amigo, nuestro amigo Chapita, mi esposa Tania. Si no hace este bonito, no es honesta. Ahí tienen un poco de también, una botellita de whisky, para que puedan de repente delitar, brindar todos. No los quiero cansar, que pasemos un día muy ameno, muy alegre, y como no lo vamos a pasar, estamos acompañados con dos prestigiosas orquestas, y también con su agüita, que ya seguramente en algún momento estará presentándose. Muchísimas gracias a todos, y gracias, quiero agradecer a Ronald Marín, uno de los grandes referentes de Valle de Mantaro. Yo creo, sin temor a equivocarme, el mejor locutor animador de eventos de Bancaya. Muchas gracias, Ronald, por siempre estar realzando, animando, alegrando todo compromiso. Gracias, que la divina Providencia y mamacha Cochalcas me los ilumine, y les tiene de mucha prosperidad. Mucha salud a todos, a todos los que integramos, y también a vuestros familiares y los integrantes. Muchas gracias a todos. Gracias, un millón de gracias. Gracias, gracias. Ok, muchas gracias, don Oscar Reyni, doña Ana Villanera, se entrega este brindis para iniciar, pues, el aniversario de la Asociación Cultural Aborrejo en Caído. Vamos a proseguir, amigo Chercayro, por favor, con el programa que se ha ya preparado para esta tarde, esta mañana. A ver, los fiscales, por favor, los fiscales, a trabajar, chicos, por favor, damas y varones, para que puedan distribuir la cervecita que nos echa invitación, el señor Oscar Reyni, doña Ana Villanera. Por favor, los fiscales, Aníbal Condori, Stalin Camarena, Luis Vila, en las fiscales, damas, señora Rosario Ordaya, Nancy Titias, Liliana Buendía, Isabel Guamán, Jenny Quiñones y Gladys Chávez, para que puedan ya distribuir la cervecita a todos los integrantes socios. Primer néctar, aquí en la casa de Sebastián Arauco, Chapa, Chapitán, así que, por favor, todos apretar la cervecita Corona y también la génerica que nos han hecho entrega el señor Oscar Reyni y su esposa Ana Avellaneda. Para los socios, para que se puedan ganar.